Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana en Cristo Jesús. Te saluda tu hermana en Cristo Juan la Antigua. De Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual. Hoy, a las 8 de la noche, y el banquete de la palabra, el manjar celestial está preparado. Faltan los invitados y te tengo la mejor noticia. Tú eres uno de ellos, tú eres una de ellas. Un invitado especial de la gracia, el amor, la bondad, la generosidad y la misericordia de Dios. Porque Él te ha regalado este día, nos ha regalado este día. Ese mismo Dios que envió a su ángel a poner la luz de un nuevo día en tu ventana de ese sol radiante, también quiere iluminar tu vida, quiere iluminar tu fe, tu esperanza. En YouTube en vivo, esta noche, conéctate a las 8 de la noche al canal de bendiciones Juan la Antigua Rinconcito de Bendiciones. Paz y bien para ti y todos los tuyos. Aprovecha, aprovecha la oportunidad, la dicha y la bendición que Dios te da de que ese dedo tuyo se convierte en el dedo de Dios, compartiendo esta invitación del mismo Dios para los demás. Un beso santo para ti y los tuyos en Cristo Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!